Continuamos desarrollando las noticias aquí en Info3. El director de tránsito de la Intendencia de Artigas recibirá la proclamación como Edil en la noche de hoy. Sí, la verdad que sí, algo importante es ser dos veces Edil y las dos veces por lista propia. Siempre dijimos, nunca quisimos ser como el zapallo que se acomoda arriba del camión mientras otros van tirando. A nosotros siempre nos gustó sacar nuestra lista propia, nuestra propia lista y juntar nuestros votos. Y bueno, hoy gracias a las excelentes personas que trabajaron para nosotros, a quienes nos debemos totalmente, podemos inflar el pecho y decir que somos por segunda vez Edil por lista propia, pese a todas las dificultades que tuvimos de que enfrentar, una función que nos encanta y una función que consideramos que la hicimos bien. Y esto ha sido la confirmación de la sociedad, los votos que hemos recibido. Y bueno, la verdad que es muy importante para nosotros, vamos a ir a recibir con orgullo y con alegría de siempre. El hecho de que usted asuma la banca en estos momentos, asumiendo la proclamación de hoy, ¿significa que no va a continuar en el cargo? ¿Ya le comunicaron algo? ¿Si va a continuar o no en la dirección? No tenemos ninguna comunicación oficial, pero creo que estamos lejos de lo que es el cargo al día de hoy. Bueno, algo que ya sabíamos, era un cargo político, no es un concurso de oposición y méritos. Si fuese por los méritos, estábamos seguros de que seguíamos. La verdad que hemos triplicado la cantidad de licencia de conducir diarias que se hacen en la intendencia, gracias al trabajo, a la presencia que se demostró. Teníamos un vencimiento de licencia y una ausencia de la licencia de conducir. De aproximadamente el 70% de la ciudad era más del 50% de la ciudadanía sin libreta. Logramos ponernos al día. Cuando egresamos un trámite de licencia de conducir, después que usted lo terminaba, más de 20 días para que le entregasen la licencia de conducir. Hoy son 24 horas. Duplicamos la cantidad de motos sin chapa, caño de escape libre, motor limado, chasis limado, que se detuvieron en estos ocho meses y medio que estamos al frente. Creo que ha sido una gran gestión. Las encuestas que se han hecho, la que menos nos dio, nos dio un 81% de aprobación de la gente. Creo que es un gran trabajo, pero está todo bien con Pablo, las decisiones de él. Él es quien elige su grupo de trabajo. Y como digo, nosotros sabemos bien que esto es política y que estamos siempre con la posibilidad de ser cesados en el cargo sin importar el buen trabajo que hayamos hecho. Pero bueno, lo más importante es que vamos a estar siempre a las órdenes. Y bueno, si nuestro tránsito vuelve a ser el caos de que era, la verdad que Artía es uno de los peores tránsitos de todo el país cuando lo agarramos. Si vuelve a ser ese caos, vamos a estar a las órdenes para Pablo, gran intendente, gran persona y como siempre para el Partido Nacional y para la ciudadanía Artía sobre todo. ¿Se ofrecieron algún otro cargo? No, hemos empezado a charlar. Todavía no tuvimos ninguna comunicación oficial del intendente electo. Yo creo que en esta próxima semana la vamos a tener. Pero como digo, muy contento de ocupar este otro cargo. A mí me gustaría seguir en tránsito, pero con algunos cambios que serían importantes y con el proyecto que tenemos a llevar adelante. Pero bueno, a los ojos de algunas personas somos severos de más. A los ojos de algunas personas hemos resultado autoritarios. Y eso que, como digo, no hemos podido aplicar el proyecto que tenemos nosotros a los efectos de que este caos que al día de hoy es el tránsito de Artigas se transforme en un tránsito educado y en un tránsito seguro para todas las personas.